Bienvenidos a Versatile Sports Vibrante última etapa del Giro de Italia que ha tenido a todos los colombianos comiéndose las uñas y viendo como Egan Bernal se corona campeón del Giro de Italia Bernal solo tiene que defender la diferencia a favor frente a Caruso y no cometer ningún error en el trazado de la contrarreloj Al final la tabla general queda con Egan campeón registrando un tiempo de 86 horas, 17 minutos y 28 segundos Segundo Caruso con una diferencia de 1'29 y tercero Simon Yates a 4'15 Hay que mencionar que Daniel Felipe Martínez quedó en la quinta posición de la general pero sin duda gran parte del triunfo de Egan Bernal en este Giro está en el apoyo de su coequipero Egan Bernal marca un hito en el ciclismo colombiano y mundial al ganar Tour de Francia y Giro de Italia con menos de 24 años de edad Pero ¿Cómo reaccionó la prensa europea al título de Egan Bernal en el Giro de Italia? El diario L'Equipe de Francia comenta Egan Bernal ganador del Giro, la contrarreloj para Filippo gana Dos años después del Tour de Francia Egan Bernal ganó el Giro del domingo después de la última contrarreloj en Milán Tras 11 días con el Milo Rosa al hombro El líder del Ineos ganó el Tour de Italia por su primera participación Dos años después de su victoria en el Tour de Francia La BBC de Londres tituló Egan Bernal gana con el británico Simon Jays III Bernal del Ineos de 24 años suma la victoria en el Grand Tour de 3 semanas a su victoria en el Tour de Francia del 2019 Por su parte, el diario Marca de España titula Egan Bernal ha vuelto El colombiano se lleva su primer giro tras el triunfo de Ghana en la última crono Egan Bernal resistió con facilidad el empuje de Damiano Caruso en la última crono de este Giro de Italia Sobre un trazado de 30 kilómetros, el italiano tenía la difícil misión de recortar 1.59 el último día No pudo ser, el colombiano no falló y acabó de rosa en el podium de Milán Conquistando así el primer giro de su trayectoria Bernal se une a una prestigiosa lista que forman entre otros Edimer, Indurain, Pantani, Contador, Nibale y Chris Fromm Por último, la Gaceta del Sport publicó Bernal triunfa en Milán, el giro es suyo La última contrarreloj para Filippo Ghana Egan Bernal está en la historia Tras el éxito en el Tour del 2019 Entra triunfante en Milán y hace suya la edición número 104 del Giro de Italia Es el segundo colombiano en triunfar después de Quintana en el 2014 Y a los 24 años se confirma como un fenómeno ciclista Poniendo el sello a un éxito que nunca ha sido cuestionado Dominó de principio a fin ganando el Milo Rosat en la novena etapa Con la victoria de Campo Feli ¿Cómo calificas el título de Egan Bernal en el Giro de Italia? Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Bersatell Sports Dale click a la campana para que te me tengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!